Ay, no me digan eso, por favor. Y arranca, vamos a iniciar con este primer encuentro, este primer match. Ahora tenemos a Cosmic del lado izquierdo y a LK del lado derecho. Al parecer LK empezó a hacer el setup de obtener los power-ups en el primer nivel. Mientras tanto, Cosmic, quiero suponer que va a agarrar el champiñón en el tercer nivel y que LK va a ir por la flor de fuego en el segundo nivel. Yo por ahora arreglo el título del stream. A ver, ahora sí. Ya debería estar actualizado. Así que bueno, el podcast ya perdió su dinero. Ahora sí, vamos a poner un poquito más de atención a este match. Y es que, en efecto, LK ya empezó a obtener los power-ups. Cabe destacar que aquí, la forma óptima en la que se van agarrando los power-ups es que en el mundo, en el nivel 1-3 vayas directamente por... ups, por el champiñón y ya en el segundo mundo agarrar la flor de fuego. Pero al parecer, por algún momento, LK creyó que iba a ser un run en any person. Ya se estaba yendo por la parte superior. Esto obviamente le da un poquito más de ventaja a Cosmic. Quiero suponer que aquí también hay un poquito de presión, pues... Obviamente, enfrentarte al mejor no es una tarea demasiado sencilla. Y haciendo Cosmic como si nada, ha optado por agarrar el champiñón, el nivel 1-3 y continuar como si nada. LK utiliza la flor de fuego a su favor. Así que, aquí está la apuesta, señores. Aquí es la apuesta, señores. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Cosmic o LK? Hagan sus apuestas. Todo el mundo gana. Bueno, no todos. Cosmic quiso hacer el fast grab en el 1-4 para obtener de una forma rápida la flor de fuego. Falló y tuvo que agarrarlo del modo normal. Y estuvo a punto de perder sus power-ups. Aunque al final los terminó perdiendo, ¿no? Y esto, aquí, terminando el primer mundo. Técnicamente, quien va a empezar, bueno, quien va a empezar aventajado, no técnicamente, porque la verdad, quien empieza con ventaja es el K, porque él tiene los dos power-ups. Mientras tanto, Cosmic, al parecer, se va a arriesgar e irá como Small Mario. Porque hay un champiñón no cuenta al inicio del nivel y luego hay otro champiñón, hay otro power-up normal un poquito más adelante. Y no fue por ni uno ni otro. En cuanto a tiempo y ventaja, quien va adelante es Cosmic. Pero yo creo que por ahora podemos darle la ligera ventaja a LK por el hecho de que él tiene ambos power-ups. Ahora, en cierto modo, ya es una full sincronización lo que andamos viendo. Y recuerden, esto es Estados Unidos contra Japón y es el comeback de LK, ya que en la semifinales, Cosmic se enfrentó a LK y perdió a LK. Y ya que tuvimos el mancha en el bracket de perdedores y ganó a LK. Por eso, ahorita Cosmic, que ha sido el que ha estado en viking todo el torneo, llega a enfrentarse a LK, que fue el ganador del bracket de perdedores. Mi Dios, esto ya pinta de otro color, esto ya es algo un poquito más serio, chicos, porque también LK recibió daño. Y perdió sus power-ups, ambos están como Small Mario. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Vimos en el mundo anterior que LK sí estaba teniendo unos detallitos... Bueno, en el macho anterior, ¿cuál es el mundo anterior? En el macho anterior, que LK estaba teniendo uno que otro detallito en estos niveles guacuativos. Pero al final, todo estuvo sin ningún problema. Fue algo tranquilo. Ahora vamos a ver en el 2-3 si alguno va a ir por el champiñón. Siento que LK va a ir por él. Ok, Cosmic fue por él, falló el fast grab. LK ignoró por completo el champiñón. Así que... Vamos a ver de qué va esto, cómo llegan a desarrollarse en el resto del juego. Mientras tanto, un momento de swag por parte de Cosmic. Ya que logró obtener un... Ah, no, no fue swag. Yo me confundí, yo creí que era un flag polyleach, pero no, no lo fue LL. Aún así, ya logró hacer el fast grab en el mundo 2-4. Quien va a empezar con ventaja en el siguiente mundo va a ser el K. Pero hasta este punto es un poquito difícil si quien lleva la delantera. Por ahora la delantera la llevará el K. Por el hecho de que, bueno, ya terminó el 2-4. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. O puede que en este momento se sincronicen. Ya que el derrotar a Bowser con bolas de fuego es más rápido que el K. Sigue la delantera, pero va Cosmic aventajado. El K ha ido por los power-ups en... En el mundo, en el nivel, eh... Bueno, en este nivel, el primer nivel del tercer mundo. Dios, yo creo que también al momento en que se traba el stream yo también me trabo a la verdad. Ahora, bueno, ya ahora ya ambos runners tienen los mismos power-ups. Pero por ahora es un poquillo temprano para definir quien va adelante. O sea, podemos decir que quizá en cierto modo ambos runners van sincronizados. Pero eso es algo que vamos a ver ya al final de este mundo. Ok, Cosmic ha logrado una ligera delantera en estos momentos. Cabe destacar que hace unos días Cosmic logró mejorar el world record de Warpless. Obteniendo el primer 18.59 en el juego. Una marca de tiempo que durante muchos años se veía como algo difícil o imposible. Y por fin se logró. Por lo cual puede que esto esté influyendo de la misma forma en el K. Y como que le están dando un poquito de presión al respecto. Pero esperemos que todo salga bien. Son tres matches. Esperemos que al menos el K gane uno. Porque dele Cosmic va a ganar otro. Y así tener nuestro tercer match. De lo contrario nada más vamos a ver dos. Ojalá. O sea, ahora podemos ver tres matches. Matches entre tantos enfrentamientos. El K sigue jugando de una forma algo segura. El castillo del tercer mundo. Y ahora flashbacks de Any% Mundo 4, nivel 1. No hay mucho que mencionar acá. Vimos algo de SWAT por parte de Cosmic. Ya que se deshizo de Latico. Pero así no es que afectará tanto a lo largo del run. Este es un nivel muy sencillo de completar. Si nosotras implementamos directo y no agarramos nada. No es un nivel que he puesto demasiado tiempo. Que se deshizo de Latico. Y no es un nivel que se deshizo. En el primer mundo, en el nivel 2, ya se estaba confundiendo y estaba yendo por la ruta del Emipercent. Por ahora todo bien, todo tranquilo. Solo por errores, han habido errores humanos que han costado algo de tiempo. Pero el gran Cosmic se sigue manteniendo a la delantera por tal y como es. Y ahora les digo chicos, vayan generándose algunas preguntas en mente en caso de que Cosmic acceda a que se le entreviste. Si no, pues no. Igual voy a tratar de ver como que se me ocurre. Y llegar a ver. Pero igual es increíble suponer que al principio el que yo estaba teniendo logró obtener un poquito de ventaja. Aún así, enfrentarse contra Cosmic no es nada sencillo. Yo en otro torneo que organizó a un amigo me enfaté contra Cosmic. Y mejor para que les cuento lo que pasó. Desde ese entonces entendí que los juegos 2D no son lo mío. Aunque tengo que practicar y bajar a mi tiempo en portes. Que es horrible. ¡HORRIBLE! Ese Bowser no se dejaba para el pobre de Elkei. Ahora ya hemos completado la mitad del jueguito. Y ahora nuevamente hacemos la pregunta. ¿Quién creen que será el campeón? ¿Quién será el ganador de este torneo? ¿Será Cosmic o será Elkei? Este match está sonriendo demasiado hacia Cosmic. No podemos decir lo mismo para Elkei, eso es fundamentalmente. Pero esperemos que en la siguiente partida algo bueno suceda. Y que Elkei pueda hacer su comeback. Y tengamos un tercer match. Para que así los nervios y la presión lleguen a aumentar. O sea, vamos a ver. Pero el 5-3 es algo... riesgoso, pero al parecer igual Cosmic, como si nada, sigue adentrándose cada vez más y más en el juego. Otra vez se nos congeló la pantalla de Cosmic, así que por parte de él, ¿qué hay? Ok, aquí tengo que explicar qué pasa. Como vemos hay una barra de fuego muy larga. Aquí es mejor obviamente esperar que la misma ya se encuentre en esta posición para empezar a movernos. Es mejor esperar dicho ciclo. Y ahora sí, empezamos con el mundo 6 por parte de Cosmic. ¿El puntero? ¿Cuál puntero? Ah bueno, eso ya queda fuera de mi jurisdicción. Yo lo único que estoy haciendo es comentando. Yo no estoy manejando la retransmisión. La retransmisión la está administrando otra persona de forma remota. Yo solamente lo que hago es comentar esto, así que si ven detalles así, no está dentro de mi jurisdicción. No es algo que pueda corregir, pero igual en un ratito se dan cuenta. Hay que también entender que la persona que está administrando esto está administrando 4 streams. El original, el hispano, el portugués y el japonés, por lo cual obviamente es más expresión. Y seguimos. Estamos perdiendo frames. Gracias Twitch por siempre ser así con nosotros los streamers. No se preocupen, es normal que no sepan ese tipo de cosas, pero les digo detalles así. O igual cuando vean algún detalle así masivo en el stream o algo así, dígame porque lo mismo que están viendo ustedes no es lo mismo que yo lo veo. Yo estoy viendo este match desde otro link por aparte y ya en base a ello me pongo a comentar. Así que puede que igual a veces no vea uno que otro detalle, eso yo nada más avisen y lo corrijo. ¿Sigue el puntero ahí? No, creo que ya los quito. Cuando sea en casa así igual yo nada más notifico y ya quien esté administrando la retransmisión se encarga de ello. Ok, como si nada este mundo 6 para ambos runners. Por lo que veo no han existido grandes problemas. Más que conexiones a internet pero eso no importa tanto. Aquí el que falló un poquito en atinar en donde tenía que caer para agarrar esta bandera. Por lo cual perdió otra pequeña fracción de tiempo. Ahora... ¡Hala guapatos! Cosmic está completando el juego como si nada. Casi está seguro que inclusive con una mano podrá dominar el juego. Bueno, ha hecho runs el juego con una sola mano. Y creo que tiene el World Record en la categoría de una mano. En any%, no sé en Warlords como este ese asunto. No, no sé en la cocción palmas para que no haya jugado todavía. Y creo que... No, estoy sin duda, no sé en la contra. No sé en la contra de la corriente que me había dejado de reducir. Dice que sea que tuve ahora. A parecer el que ya no está teniendo problemas con los niveles de agua. Gnice. Pelo menos. ¿Pero que haya hablado temprano? Ok, tuvo suerte. Ese blooper pudo haber más que se movido a la direccion en la que se encontraba el que? y hubiera sido fatal, pero pues no fue así. También algo que no mencioné en el match anterior es que el castillo 7-4 es otro nivel de Maze. Técnicamente son tres niveles, porque tengo tres castillos de Maze, de laberintos, porque también el nivel 7-4 lo es. Y otra vez Twitch sigue haciendo de las suyas, para que no veamos debidamente cómo es que Cosmic le parte su mandarina en gajos al Bowser. Ahora él ha iniciado el mundo 8-1 y el Key está en su camino. Sí, es que ahorita el Key se está moviendo de una forma un poquito más sólida. Excepto cuando se decide diferenciar, aunque bueno, ya sé, ya es su conexión a internet. No, 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 no. No, 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 no... Y en ese momento fue que el runner se dio cuenta que no tenía nada más que decir. ¡EeeeeeEl! Y es que ahora esta vez las palabras faltan como para explicar qué es lo que está pasando aquí. Además a esta puerta de Cosmic estamos viendo una muy buena ejecución, pero vemos que ahorita el Key al final del nivel 8-2 tuvo unos detallitos por los cuales tuvo que bajar en su velocidad. Creo que ya está sintiendo la presión de poder derrotar a Cosmic, de poder hacer de las suyas. Aún así todo puede suceder y recordemos que es al mejor de 3. El momento de la verdad llegó para dar el gane a la primera persona. En este caso sería el primer gane para Cosmic si todo sale bien y no tiene grandes errores. Y algo a recordar también es que en todo el mundo 8 y en los castillos no existen barras de checkpoint, niveles por los cuales si llegan a morir tienen que empezar desde el índice del mismo. Aquí Cosmic falló el salto en el píxer perfecto de la tubería, por lo cual ya no pudo hacer el Swag Jump. Y el Key logró obtenerlo. Aún así yo creo que ahorita ya es algo temprano. Bueno, ya es muy rápido. O quizá muy tarde para definir quién será el ganador de este primer match. Y, oh ok, Cosmic fue trolleado por Bowser y perdieron sus power-ups, pero terminando con un tiempo de 19 minutos con 23 segundos. Cabe destacar que en los últimos intentos que estuvo teniendo Cosmic para el World Record, Bowser le aplicó la misma. Y ahora el Key ha terminado con un tiempo de 19.36. También lo trolleó. Iggy lo trolleó Bowser igual, como no vi el canse de ver qué. No, fue un Moroble que lo trolleó creo. Y por eso, pero es power-ups. Ahora sí, ahora podemos decir que Cosmic ha ganado el primer match. Ahora es turno de ver el siguiente match. Y ver quién será el campeón. Y ver quién será el campeón. Vamos a hacer algo de tiempo en lo que da inicio el segundo match. Paran por errores. Por ahora, le damos un Gigi a los dos. Hicieron lo mejor que pudieron. Para demostrar de qué lado más que a la iguana. Así que, pues bueno. Vamos a ver qué sucede a continuación. Lo del mejor de tres regularmente, bueno, eso depende de los torneros. En este caso, pues es la final. Se hace un mejor de tres como para darle un poquito más de emoción. Así me explico, ¿no? Ahorita nos vamos a esperar a que den el banderazo de salida. Para ver qué sucede aquí. Ahorita nos vamos a esperar a que den el banderazo de salida. Y creo que ya se inició con el segundo match. Y ahorita la imagen de Cosmic está como que friseada. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que llega a suceder. Aquí no entiendo qué está pasando porque ya... A ver, es el momento. Ok, en sí, esta carrera se está administrando por parte... Con el sitio de Speedruns Live. Y al parecer ahí ya inició la carrera, pero se está teniendo un problema con la imagen de Cosmic. Eso esperemos que se pueda arreglar dentro de unos momentos. Sí, y mientras tanto, en el stream original de Cosmic, él sí está yendo bien. Este ya es un detalle técnico en el restream. Así que no sabré cómo mencionar. Ok. Ahorita no sé qué está pasando. Ya es detalle técnico, pero al menos el stream de Cosmic sí está yendo de forma normal. Vamos a esperar que puedan arreglar esto en un rato. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa por parte del Key. Por ahora ya avisé a quién está... A quién está iniciando el restream, este detalle, porque este ya es un detalle general. Estoy viendo que también los restreams estamos teniendo este problema con la imagen. Ok, ya estamos bien, ya estamos listos. Ya se sincronizó. Ya se están sincronizados ambos streams, en cierta forma. Y como vemos, al parecer, Cosmic es el que está llevando la delantera. Y si estamos teniendo unos detalles aquí con la conexión o unos detalles técnicos que esperemos que en un rato se puedan arreglar. Mientras tanto, el Key ya ha hecho... Ok, ya me dieron una pequeña regañadita. Pero aún así, ahora vemos que ha andado de inicio con el mundo 2. Cosmic llevando una ligera ventaja en estos instantes. Sí, van casi a la par. Es Cosmic el que va ligeramente más adelante. Es una diferencia mínima la que hay entre ambos runners. Pero sí fue un detalle técnico en la conexión al momento de hacer el restream. Pero al menos ya se ha arreglado. Y ya estamos bien. Bueno, yo creo que voy a esperar a que terminen con el castillo de este segundo mundo para definir quién iría a la cabeza definitivamente. Mientras tanto, es hora de echar una nadadita en el agua. ¿Por qué no? Solamente hay dos niveles de agua. Son el nivel 2-2 y el nivel 7-2. Básicamente son los mismos, solo que cambian dificultad de elementos y esas cosas. ¡Órale! ¡Qué buena ejecución por parte del Key! Logrando deshacerse de un blooper y un chip-chip al mismo tiempo con una sola bala de fuego. Fue algo muy sencillo. Porque ambos... Bueno, no tan sencillo. Porque ambos enemigos estaban en el mismo punto. Así que tuve algo de hacerte para que llegaran a estar sincronizados en ese segundo. Y ahora el nivel 2-3... ¿Otra vez pausé el stream? Ah, no. Ahora sí está yendo. Bueno, el nivel 1-3... Aquí es simplemente otra vez ir hacia adelante, no hay ningún problema. Es un nivel donde regularmente puedes tomar un power-up como back-up. Y como si nada, ambos runners han estado moviéndose a lo largo del mismo. Y ahora es momento de ver qué es lo que pasará en el castillo 2-4. Mientras tanto, como si nada, Cosmin, como Pedro por su casa. Se abre paso en el mundo 2... En todo el mundo 2. Al igual que el Key. Solamente hemos tenido ligeros detallitos humanos que han hecho que el Key pierda algo de tiempo. Existiendo más o menos una diferencia de 4 segundos, creo, entre ambos runners. Ahorita hacemos el contigo oficial de nueva cuenta. Ahora sí, el Key ya se puso las pilas con lo que tiene que hacer. Pero ahora tendrá que cambiarse las baterías y ponerse unas de mayor voltaje y amperaje. Y sobre todo potencia para poder darle la vuelta a la tortilla Cosmic y tener el tercer match de la noche. Se siente y se respira el nerviosismo, la tensión. Ok, sí, son 4 segundos de diferencia. El nerviosismo, la tensión. Se siente la presión también. Que ambos runners están teniendo en este momento. En donde todo se define. En donde por fin diremos adiós a este torneo. Bueno, desafortunadamente será algo triste. En que ya vamos a ver más matches de este tipo. Pero así es la vida. A veces negra, a veces color rosa, así es la vida. Y creo que ahora sí, a ambos runners les está yendo mejor aquí. Son muy mínimos los errores observados hasta ahora. La verdadera pregunta aquí es. ¿Quién de los dos va a cometer la primera metida? ¿Quién va a ser la primera metida de pata? ¿Quién de los dos runners va a ser el primero? Que llegará a cometer un grave error. Y ahora creo que la ventana de diferencia bajó a 3 segundos. ¿Quién será que cometerá el primer masivo error que le dará la gran ventaja al otro? Y creo que ya hablé temprano porque Cosmic ha sido troleado por una de las flamas de fuego de Bowser. Ojo por un puro guía. Ya no alcancé a ver porque estaban las dos puntas. Pero ahora quien inicia con ventaja el cuarto mundo es el Key. El nivel 4-1 no es un gran problema de todos. Cosmic no quiso ir por la ruta en el Impercent. De una vez quiso obtener el champiñón en el 4-1. Ahora vamos a ver si en el 4-2 va por la flor de fuego. Ojalá y sí. Así que por ahora yo creo que le podemos dar el liderazgo a el Key. Podemos decir que él tiene la ventaja. Ya que... Pues bueno... ¿Cómo puedo definir esto? Pues empezó el mundo con los champiñones. Con todos los power-ups. Y ya van casi sincronizados en tiempo. Cosmic ya casi le pisa los talones a el Key. Pero recordemos que el Key sigue teniendo... Sigue teniendo todos los power-ups y ahora Cosmic ha ido por ello. Y está teniendo pequeños tropiezos el Key. ¿Qué está pasándose, Dr. García? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué tenemos que sufrir de esta forma? ¿Por qué el pobre del Key tiene que tener estos detalles que nada más los ralentizan? Así no se puede, señor. Y... Ok, ya vi. El que tiene trabadas de stream soy yo. ¿Vale? Bueno. Como si nada, ambos runners han completado el nivel 4-2. Vamos a ver si terminando este mundo logran emparejarse. Ya que, por lo que he notado, el Key tiene más detalles en los castillos. Hay muchas partes que prefiere tomarlas de forma segura. Mientras tanto, Cosmic vive al Uyolo. Vive a la y se va. Al solo se vive... Una vez. Pues yo también soy del país de los tacos y yo le digo champiñón. ¿Algún problema? Si tiene alguno, ponga hora, fecha y lugar. Y con gusto nos damos el duelo a muerte con cuchillos. Al que le guste, qué padre. Si no, pues calladito y a seguir disfrutando del resto. El castillo del mundo 4 es otra vez este castillo en forma de maze, en forma de laberinto. En donde, ahora sí, el Key quiso estar un poquito más seguro. Porque, ehm... Aquí sí... Aquí sí ya me está dando sueño porque no dormí bien y me maté muy temprano. Pero, regresando al medio del asunto. Hasta ahora van casi sincronizados. Siento que el Key lleva una muy, pero muy ligera ventaja. Sí, es ahorita lo que voy a... Lo que estoy tratando de ver porque el stream se me atora de vez en cuando. Se me atora de vez en cuando. Ya ven, el tío Slim no está dando una buena calidad de conexión a internet. Ok, van casi a la par. Es una diferencia muy mínima la que existe entre ambos runners. Así que todo puede suceder en estos momentos. Cualquier cosa puede pasar. Y bueno, ahora es afortunadamente el Key recibió daño. Pero afortunadamente estuvo cerca de zonas en donde podía agarrar power-ups. Aún así, Cosmic vuelve a la cabeza. Ahora dando un gran aumento a esta ventaja. Bueno, a este... Un aumento a su ventaja. Ahora lleva... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete segundos de diferencia. Siete segundos de ventaja. Mientras tanto, el Key otra vez nos vuelve a dar un buen swag moment con el Skating Mario. Iniciando el nivel 5-3. Y Cosmic... Bueno... Volvemos a decir que la princesa... Inici está esperando pacientemente por Cosmic. Ya que sabe que Cosmic tiene sus movimientos asegurados. Tiene todo fríamente calculado y no debería ser un detalle mayor el que pudiese continuar. Ahora todo depende de que Cosmic cometa otro grave error para que el Key pueda hacer un comeback. Y yo creo que esto se va a dificultar un poquito más. Por el hecho de que ahora... El Key pues... Decidió jugar un poquito más safe. Típico de él en los castillos. Es una pena que cosas así pasen. Y ahora son nueve segundos aproximadamente lo que hay de diferencia entre ambos rollers. Y mientras Cosmic ha completado el nivel 6-1, el Key está tratando de esquivar al látigo y todos sus ataques. Y para celebrar, tuvo un fuego artificial. Al igual que el Key tendrá uno. Bueno, Cosmic tuvo uno y ahora el Key va a tener otro. Si el Key no hubiera obtenido ninguno, la historia hubiera sido otra y probablemente unos frames más se hubiera acercado el buen el Key a Cosmic. Actualmente lo explica. No puedo ideas. Vamos a ver. Necesito WhatsCast. ¿De verdad? Ya simplemente no puedo ni respirar ni prensado nada. Los nervios inclusive atacan al comentarista cuando este nada más se está haciendo pato, mientras trata de decir o comentar algo. Y sobre todo en el nivel 6-3, porque estas Bullet Beals son muy impredecibles. Es algo... en ocasiones puede ser un buen dolor de cabeza. Y yo creo que de una vez le vamos acomodándole la coronita a Cosmic, porque otra, al parecer... Otra victoria se está asegurando, metiéndose en el bolsillo y... Ok, creo que no agarró un buen ciclo y tuvo que frenar un poquito al inicio del sexto castillo. Ay, perdón. Y también el Key no llegó a aterrizar en un buen ciclo. Y como si nada, Cosmic ha terminado el mundo 6. Mientras tanto es turno de el Key para hacer lo mismo. Ok, el Key batalló menos para derrotar a Cosmic. Perdón, para derrotar a Bowser. Y ahora, por parte de Cosmic, ya ha avanzado un poquito más en el primer nivel del mundo 7. Mientras que el Key ya inicia la aventura con lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Debajo del mar, debajo del mar, puedes aventar unas bolas de fuego, siempre sí que sí. Ok, mala improvisación, en definitiva. Ok, ya se ha arreglado el Ayut para mostrar quién sería el ganador y todo eso. No se ha preparado este asunto. Pero bueno, de momento, en lo que sigue habiendo uno que otro detallito técnico por ahí... Cosmic, como si nada, ha logrado terminar este... A ver, ando notando algo interesante. Cuando se me traba a mí también se lo va a trabar a ustedes, pero en otros restreams la imagen no se llega a trabar. Así que, por lo que veo en los restreams, esto es independiente. Interesante, interesante. Bueno, ahorita se va a arreglar un poquito la imagen con el Key. Y, uy, un chip chip volador hizo de la suya, siendo que el Key recibiera daño y perdió sus power-ups. Todo esto fue gracias a el chip chip volador. El chip chip volador. A los chistes patrocinados por el fantasma. Gracias, gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Nos encontramos ahora en el segundo castillo en forma de laberinto con Cosmic. Que, como si nada, sigue pasando como Pedro por su casa. Estos castillitos de Bowser. Aunque, bueno, todos estos busters son falsos, son fake. Y ya que ahora Cosmic ha derrotado a las siete cuentas fakes de Bowser. Es hora de que se ponga al tú por tú con el verdadero. Si todo sigue como va hasta este momento, Cosmic se coronaría como el ganador de este torneo. Pero, si el Key logra ganar esta partida, tendremos la partida final del desempate, chicos. Lo veo muy difícil, pero cualquier cosa puede pasar. Porque ahora el Key está dando paso por el mundo 8. Y aquí recordemos que las muertes son muy, pero muy fatales. Porque ya no existe la barra de checkpoint en el medio. Si uno llega a morir en cualquier parte, tendrá que iniciar desde el inicio del nivel. Tendré que regresar desde el principio. Mientras que el Key, bueno, tarda un poquito en vencer a Bowser porque no tiene a la flor de fuego. Y trató de esquivarlo para mantener al mismo tiempo el power-up del champiñol. Uy, 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 esto... Me empieza a helar la sangre, me pone la piel chinita. Esa estuvo cerca para Cosmic, trató de evitar de recibir daño por parte de una planta piraña. Pero al final, los paratropas, bueno, los que dijeron, pues, ¿sabes qué? No. Aunque, bueno, ahora viene la parte interesante. Y es que a partir de ese punto no creo que Cosmic vaya a ir por algún power-up. Va a ir por la ruta de Lenny Persan. Que simplemente tenía el nivel como Small Mario. Ok, fue por los power-ups. No sé por qué decidió ir por ellos. Y dio un salto con Swag en el aire. Casi cae, si nos hubiera detenido. Pero de todos modos bailó Berta con la más fea. Porque terminó recibiendo daño, perdiendo el champiñón que tenía. Pero de todos modos no importó. Porque ahora se va a abrir paso en el último mundo. El Key está tratando de ir un poquito más seguro en este nivel, en el 8-3. Y ahora el momento de la verdad ha llegado, señores. Si Cosmic no falla en este nivel, será la oportunidad de El Key de poder darnos ese tercer match. Pero por ahora las cosas no pintan para nada bien para el pobre El Key. Ahora sí logró Cosmic hacer el salto en la tubería. Logró hacer el salto en el tubo con el piso perfecto. Y ahora se ha acercado a las zonas del agua subterránea. Y El Key se está abriendo su paso a lo largo también, el nivel 8-4. Ahora sí chicos, no respiren, 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 no respiren. Ok. Ha llegado el momento de saber qué es lo que va a suceder realmente. Y es que ahora Cosmic trató de irse un poquito más safe aquí con Bowser al final con tal de no morir. Y ahora hemos de decir que... Con un tiempo de 19 minutos y 22 segundos, Cosmic ha ganado en la segunda partida coronándose como el campeón del torneo de Super Mario Brothers en la categoría Warpless en esta edición 2019. Y también le vamos a dedicar un buen GG a El Key con un tiempo de 19 minutos con 42 segundos. Fueron buenos matches, fueron todos 20 minutos. En definitiva, esto, ¿cómo podría definirlo? Fue algo meramente fascinante, maravilloso. No me caben las palabras para definir. ¿Cómo es que me siento en este momento? Grandes GG's para ambos runners fueron grandes partidas, grandes encuentros. Bueno, pues como aquella persona que se encargó de comentar algunos de los matches, algunos de los enfrentamientos, algunas de las partidas que se llevaron a cabo de este torneo aquí en Speed Gaming Español. Es triste saber que todo un inicio tiene un final. Desafortunadamente es hora de decir adiós a este torneo. Esperamos que a futuro la comunidad de Super Mario vuelva a animarse a hacer algún torneo similar o de algún otro juego. Y si se me permite y tengo la posibilidad, yo ayudaré en los comentarios del juego. Esperando que igual todo salga bien y bueno, después de un largo viaje que duró mucho tiempo, Cosmic, el World Record Holder del juego, ha logrado coronarse como el ganador de este torneo de Super Mario Bros. organizado por la comunidad de Super Mario Bros. 1. Logró mantenerse de manera muy sólida, no perdió ningún enfrentamiento y así como llegó victorioso, se retira con el trofeo simbólico de este gran torneo organizado por parte de la comunidad de Speed Running del juego. Y bueno, Cosmic es de Estados Unidos, es el World Record Holder del juego. La invitación es abierta también para que sigan a ambos runners. Al que guste, pues yo les pongo el link en comentarios. Pero aún así, GG es para ambos runners. No sé. Bueno, entonces vamos a ver si se acepta la invitación para que Cosmic venga al Steam en español y se le haga una entrevista en inglés que será traducida por un servidor al español. Yo creo que de entrada voy a preguntar cómo se sintió en este match. Cómo se sintió a lo largo del torneo y voy a hablar, voy a preguntarle acerca de algunos detallitos al respecto de algunas cosas que vimos en el run, algunos pequeños errores humanos. Exactamente no recuerdo los niveles. Olvido apuntarlos esta ocasión, pero a ver qué es lo que sucede. Así que, pues bueno, GG para ambos runners, sin duda, adecuna. Y, pues bueno, yo creo que tristemente también de una vez me voy a despedir porque, pues bueno, ya fue el último match de este torneo. Voy a seguir cubriendo el torneo de Splatoon 2 y si hay algún otro torneo que también pueda comentar voy a estar adelante. Voy a estar adelante, voy a estar dispuesto para poder hacerlo siempre y cuando mi tiempo me lo permita. También, pues, el buen Vichy, ¿no? Se está encargando de la retransmisión en español de algunos matches de los torneos, del torneo de nuestro Mario Bros. Y la invitación está abierta para que si ustedes quieren comentar algún torneo relacionado al speedrunning, en el link de speedgaming.org, diagonal, y es diagonal, o diagonal crew, que se encuentra en la descripción del canal, ustedes mismos pueden postular para comentar alguno de los matches que se van a llevar a cabo en lo que son los canales de speedgaming para que ustedes también puedan prestar su voz y su comentario para las transmisiones en español. Si ustedes hacen clic en el link de Discord, serán invitados al servidor de Speed Gaming Español. En donde, pues, bueno, somos la comunidad hispana en donde estamos organizando algunas cosas. Esperemos que la próxima vez ya traigamos contenido 100% hispano. Vamos a traer algunas showcases con algunos de los mejores runners de diversos juegos que se encuentran en el mundo hispanoparlante para demostrar que también los hispanos tenemos talento dentro del speedrunning. Y si también ustedes son speedrunners y conocen a otro hispano cagarrón del mismo juego del que hacen ustedes y quieren presentar una showcase, entrando en el servidor de Speed Gaming Español, en la sección de anuncios hay un formulario donde ustedes pueden postular. Y ya posteriormente, como staff, nos contactaremos con ustedes, nos podemos contactar con ustedes para acordar la fecha en la que, pues bueno, vamos a llevar a cabo este asunto, la retransmisión del evento y esas cosas, del evento de Adain, el match y esas cosas. Yo de vez en cuando runo este juego. Algún día lo voy a retomar, aunque no es octoproner. Tengo que cortar mi tiempo, mi pibe es de un... es como de 46 minutos o algo así. Tengo que cortar demasiado mi tiempo que tiene mucho tiempo perdido. Así que, bueno, para el que me quiera seguir, tu chuputetev, diagonal un fantasma más. Yo soy el mod que todos detestan de Speed Gaming Español por aplicar todas las de la ley en el chat. Pero pues, ¿qué más se le puede decir? Y sí, estuvieron reñidas las partidas. Me hubiera encantado ver a Goofy en la gran final. Desafortunadamente no se pudo. El que tuvo su oportunidad de volver a enfrentar a Cosmic, desafortunadamente no ganó en ninguna. Y tras 12 partidas seguidas, Cosmic se corona como el campeón de este torneo de Super Mario Bros. Warplash 2019. Ok, creo que en el stream original. Voy a checar dentro del stream original para ver cómo va la entrevista. No sé, no creo que se vayan a animar. Por ejemplo, en el caso del K.I. creo que no domina muy bien el inglés, así que de entrada no creo que lo vayamos a ver aquí, así que vamos a esperar a ver si Cosmic se anima en la entrevista. Y bueno, pues hablando un poquito de Cosmic, el ganador de este torneo. Como mencioné anteriormente, él es el que tiene el World Record en esta categoría. Hace un par de días obtuvo el primer Sub-19, que fue un 18-59. Es, la verdad, es un crack para juegos clásicos de Mario, para juegos en 2D. Deberían seguirlo si aún no lo siguen. Y aunque ahora ya obtuvo el primer 18-59, está luchando para obtener el 18-58. Y con esto cerramos otro ciclo. En donde, pues bueno, ya es hora de ir a este torneo. Mientras tanto, Cosmic seguirá haciendo lo suyo. Y... Bueno, a ver qué es lo que sucede. Yo, por mi parte, pues de momento, yo creo que me voy a despedir, porque de todos modos, tengo que hacer el highlight de esto. Y esto me va a servir como marca personal. Yo, este, fui su amigo de siempre, un fantasma más. Y nos vemos hasta la próxima. Aunque no me voy a ir de todo. Voy a seguir aquí. Vamos a ver qué es lo que más sucede. ¿Ustedes del match les gustó? ¿Qué les pareció? ¿A quién pensaban desde el inicio que iba a ganar? ¿Su predicción o su presentimiento fue el correcto? Cuéntenos, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo ustedes vieron el match? Desde aquí, por parte de un servidor. Si lo vi algo reñido, por un momento creí que... En el caso de... De la batalla, de la carrera entre LK y Goofy Chocobo, yo creía que Goofy iba a ganar. Llevaba una muy buena ventaja y un muy buen run. Pero al final cometió errores que lograron hacer que LK tuviera un comeback. A pesar de que LK jugó un poquito lento y un poquito más seguro. Pero ya saben lo que dicen. Lento, pero seguro. Fue un muy buen match. Y por parte de Cosmic contra LK, se cometieron errores por parte de LK. Llegué a creer que LK iba a tener la oportunidad en ese segundo match. Desafortunadamente no fue así. Y Cosmic se retira invicto en este campeonato. Pues bueno, vete, ya viste. Tú nada más apoya al que te caiga mal y pues ya sabes que va a perder Lle. Aún así esto es algo... Y bueno, también entre momentos destacables que podemos encontrar que hay que mencionar que el torneo es que en un match que hubo entre Rupert, 83 y TheKoll, existió una diferencia de 3 frames. Tanto así, que se tuvo que hacer un retime de los matches para ver quién de los dos era el que iba a resultar campeón. La verdad fue algo fascinante, algo que... Algo que, bueno, no... Nadie se esperaba y que de hecho también tengo que marcarlo como uno de los mejores momentos del 2019. Desafortunadamente no estuve ahí para comentar ese match porque tenía otros asuntitos que hacer, pero bueno, supongo que es momento de decir GG a Boss Runner. Hicieron un muy buen trabajo y bueno, yo de momento pues ya me despedí y yo voy a seguir acá con ustedes. Cuidando aquí el canal en lo que el stream termina y al mismo tiempo voy a poner atención para ver si llega a suceder algo. A ver si Cosmic se anima a hacer a ser entrevistado en español. Si no, pues bueno. Bueno, sí, muchas gracias. Ok, acabo de recibir la confirmación de que Cosmic se va a unir con nosotros. Se va a unir acá una vez que termine este asunto con el stream en inglés. Así que, pues vamos a... De una vez, si tienen alguna pregunta que le quisieran hacer a Cosmic, es el momento correcto. Muy bien, pues bueno, yo creo que por ahora yo le iré por esa... Sí, se sube a YouTube en, por ejemplo, esos matches de Speed Gaming Español se suben al canal de Speed Gaming Español. Pero pues como yo soy el encargado de hacer los momentos destacados, de hacer los highlights de todo esto hasta que yo no haga el highlight, no, pues no, este... No vamos a ver... Pues este asunto. No vamos a ver... Estos matches de nuevo en YouTube. De todos modos, pues... Nada más... Solo tengo que hacer los highlights de esto del match el día de hoy. Yo me encargo de ello, no se preocupen. Mañana me voy a poner a hacerlos. No, los voy a hacer el lunes porque mañana voy a viajar, voy a estar ocupado. Pero así, bueno, vamos a prepararnos un poquito y de una vez vamos viendo como que le podemos preguntar de entrada, le voy a preguntar cómo se sintió en el torneo, cómo se sintió en la carrera en general y, pues bueno, cuando vimos algunos pequeños errores humanos en donde... si este... todo se puede comprender y vamos a ver qué es lo que lleva a ser. Sobre todo, estoy un poquito curioso acerca de por qué estaba yendo por los power-ups en el mundo 8 cuando ya los había perdido en lugar de decidirse ir por una pace en... any percent. Yo mientras arreglo dentro del setup porque esta cosa está ganando sonidos que no sé de dónde sale y hay que tener todo esto lo más impecable posible. así que por ahora solo queda esperar que ahorita el restring portugués ya terminó ahorita todos nos están haciendo match de supermitra de ahí y no sé si en el stream en la versión japonés entrevistaron a Elkei pero ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede en unos instantes mientras tanto bueno, mañana hay un match de New Super Mario Bros pero no creo que Elkei no lo vaya a comentar porque ahorita está en una maratón presencial en... España y de Splatoon 2 creo que no hay todavía nada programado así que yo creo que me voy a echar un descansito en estos días y voy a aprovechar para hacer los highlights que tengo pendientes y... y bueno, creo que ya Cosmic ha llegado así que es momento de activar el modo en inglés bueno, parece que ahora Cosmic ha llegado aquí así que primero de todo y... hi Cosmic ¿cómo estás haciendo? muy bien muy bien muy feliz just won a tournament feels bien bueno, creo que ya... ya... definitely that was a... really cool match so... first of all and... well, I don't know if you remember who I am I... 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 I have a match against you in a similar tournament on last year it was pretty awful for me but... well, thanks to that I discovered that 2D games are definitely not mine but I'm gonna keep doing my best so... I remember you for sure I remember, man you're awesome yeah, thanks I'm gonna be back at SMB1 at some point but well getting you now back to the topic uh... how do you feel about what have you done during all these matches how have you feel on these um... no, wait a moment